Presentaos a una gran artista granadina y ahora va a tener un yugo granadino de pura fea. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. Vamos a ver el palma, a todos los palmitos, a todos los palmitos. Un pleno, un poco, su grito y todo, porque es de su ropita o la mía. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. Tu propia, con la mía. Tu propia, con la mía. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y la estará en el marco. La Alhambra, y le das el palma, y le das el palma, y la estará en el marco. persona, gran artista y yo creo que una de las voces más impresionantes que hemos descubierto, ¿verdad? Con todos nosotros, ¡Santa un poco!